Hoy tuvimos una mesa regional de seguridad en salud para abordar justamente una materia que es muy importante para el gobierno, que son las agresiones que sufren los funcionarios de la salud y también estamos muy preocupados de poder aplicar las modificaciones que se hicieron en la ley consultorio seguro. Para eso hoy día tuvimos la síntesis de los distintos trabajos que han hecho las mesas provinciales de salud y seguridad y hemos tomado acuerdos para poder estandarizar los procedimientos para denunciar estas agresiones que ocurren en contra de los funcionarios y funcionarias, también en implementar una campaña comunicacional fuerte que nos permita sensibilizar a la población, pero también vamos a estar trabajando en levantar las necesidades que tienen los distintos centros de salud para poder reforzar su seguridad. En rigor, desde la política sectorial, el ministerio ha establecido una plataforma especial con un formulario determinado donde se registran y se hace toda una articulación en relación a las denuncias. Eso tiene un proceso, que es justamente lo que estamos trabajando hoy día en la mesa regional, que debe ser, entre comillas, adecuado a cada enfoque territorial. Porque obviamente lo que sucede en una ciudad grande, en un contexto urbano, es diferente al tema rural y también en los trabajos en términos de apoyar a departamentos de salud municipal, a departamentos jurídicos, a hospitales, en cómo acompañar a los funcionarios y funcionarias cuando ocurre una situación de este tipo y evaluar hasta qué punto esa situación se termina en definitiva transformando en una denuncia formal en fiscalía, por ejemplo. Claramente es de interés porque lamentablemente las agresiones cada vez son más en número, ¿cierto? Y con mayor tenacidad. Por lo tanto, es importante tomar medidas y medidas concretas. Ya, por lo tanto, como tú decías, han avanzado. Estamos generando este protocolo, ¿cierto? Que va a salir desde el Servicio de Salud Coquimbo, que va a dar lineamientos generales. Pero acá también necesitamos, la voluntad está, pero también necesitamos recursos para poder implementar distintas medidas que den protección y así seguridad para poder desempeñarse en sus puestos de trabajo a los distintos funcionarios. Pero también esto viene de la mano con un tema comunicacional para poder, ¿cierto? interiorizar y sensibilizar a la población para que ellos sepan que el infringir, ¿cierto? O el agredir a un funcionario sí tiene consecuencias legales. Y estas mesas justamente vienen a poder generar estos acuerdos y poder buscar mejoras en todo ámbito. Cuando hablamos de la seguridad lo hablamos desde el punto de vista de la prevención, de mejorar lo que es la infraestructura, de mejorar los procesos administrativos legales que hay de por medio, pero también mejorar y hacernos parte y partícipe activo del post-agresión que puedan sufrir nuestros compañeros y compañeras. Nosotros tenemos harta esperanza en poder ir teniendo resultados concretos de estas mesas que se están llevando a cabo en todas las provincias y obviamente unificando criterios a nivel de la región como fue esta mesa que participamos y que obviamente nos harimos con nuevos compromisos a nivel de la región. Gracias.